Oh ah, oh ah, oh ah, super la varila Oh ah, oh ah, oh ah ¡Pamete sin perdida! ¡Pamete, palme! ¡Pamete! 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 ¡No se rica! ¡Arriba! La ropa arriba, sin una acrobada, la media vuelta Se acude el nudo, lo que cansa ahora, que no son la fiesta, como la cabeza. Ya sacudido, la maravilla, sin una sola, la media bonita. Se acude el nudo, lo que cansa ahora, que no son la fiesta, como la cabeza.